¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En Puertas del Fin de Semana queremos saber cómo se viene el tiempo para el sábado 8, para el domingo 9 de julio. Bueno, llega con un poco de todo en la Argentina. ¿Por qué en el norte van a seguir recibiendo el paso del frente frío con lluvias, con tormentas de variada intensidad un fin de semana para tener a mano el paraguas? Mientras tanto que en la franja central durante el sábado mejoran las condiciones, el domingo empezaría a aumentar la nubosidad con la llegada nuevamente del viento hacia el sector sur. En tanto que en la Patagonia el fin de semana con FD frío, con el ingreso de un nuevo frente frío y la probabilidad de nevadas en zona de cordillera. De momento, en la provincia de Córdoba, ¿cómo va a venir el primer fin de semana de las vacaciones de julio? Bueno, les cuento que durante el sábado la nubosidad va a ser variable. Por momentos, instantes de sol. Por momentos se va a nublar, a la sombra se va a sentir fresco. A la mañana se va a notar un leve descenso de la temperatura mínima con respecto a los días anteriores, con valores de entre 7, 9, 10 grados en el norte de la provincia. En el resto, un poco más baja la temperatura, 4, 5, hasta 7 grados en Córdoba capital. Con un termómetro que va a seguir subiendo en horas de la tarde, con un paulatino ascenso, por la acción del sol y del viento que va a rotar hacia el sector este, rotando de momento hacia el nordeste, aportando un poco más de humedad en el territorio cordobés. No hablamos de modificación en la masa de aire, por el contrario, el ambiente va a seguir siendo húmedo, con máximas de hasta 17 grados y cielo parcialmente nublado. Si hay que lavar la ropa, optemos por el día sábado. ¿Qué pasa el domingo? Bueno, el viento va a rotar hacia el sector sur, descendiendo un poco más las temperaturas máximas, principalmente en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con un aumento de la nubosidad y chances de inestabilidad en algunos sectores del territorio cordobés, con mejoramientos temporarios y poca amplitud térmica, porque la humedad volverá a ganar terreno durante el segundo día del fin de semana. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer. Excelente fin de semana para ustedes y muchísimas gracias.